Viernes 13 de diciembre, 23 horas, Fluido en Santa Fe, Fluido en Tribus, bandas invitadas, Maldita María y Sónicos, anticipadas en Music Store Paraná, o Alego El Chudo 162, y en Tribus Variarte, Fluido en Vivo. Y mientras vos frenas, los satélites no paran de girar, en órbita, tiempo en espiral. Gracias.